Admiro a los intensos, a los que van con todo, a los que no se detienen ante nada. Guillermo Arriaga. Y es que de alguna manera todas y todos aquellos dedicados a la cultura son seres intensos que tenemos la dicha de disfrutar. Y aunque estamos plenamente conscientes que la cultura en todas sus manifestaciones no tiene nada que ver con el lugar en donde la aprendemos, la expresamos o la consumimos, ya que puede ser en cualquier parte y de hecho en ocasiones ni siquiera se requiere un lugar físico. Sin embargo, es muy interesante saber sobre la infraestructura cultural que existe en el país y hoy abordaremos tres puntos interesantes. Aquí en las espirales de culturatría en Libreta Negra te damos un dato interesante. El primero de ellos y de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, en México existen 2.081 centros y casas de cultura. Y si tomamos en cuenta que de acuerdo con el último censo de población, somos poco más de 126 millones de mexicanos, estaríamos hablando que por cada centro o casa de cultura le corresponden alrededor de 62.000 habitantes. Y las entidades federativas donde hay más casas o centros de cultura son Ciudad de México con 271, Estado de México con 186, Jalisco con 172. Y las tres entidades en las que menos existen son Baja California Sur con 22, Tlaxcala y Durango empatadas con 18 y Colima con 16. El segundo punto respecto a la infraestructura cultural son la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que de acuerdo con la misma fuente existen 7.474, lo que quiere decir que la cantidad de habitantes por biblioteca es alrededor de 17.300. Y las tres entidades donde existen más bibliotecas públicas son el Estado de México con 675, Puebla con 615 y Tabasco con 564. Y las tres entidades en las que menos hay bibliotecas públicas son Baja California Sur con 62, Colima con 57 y Quintana Roo con 51. Y por último, el tercer punto del que hablaremos hoy respecto a la infraestructura cultural son el número de galerías y estas son 1.008 en todo el país, lo que nos lleva a 128.325 habitantes por galería. Las tres entidades donde existen más son Ciudad de México con 276, Guanajuato con 86 y Jalisco con 82. Sea cual sea tu actividad favorita, en el lugar que prefieras, siempre, siempre es un gran momento para disfrutar y compartir la cultura. ¿Por qué lo vale? Hablemos Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!